Hola, muy buenos días. Le llamo, soy el abogado del banco. Vamos a ver, parece ser que aquí hay un proceso de reclamación hacia una especie de clápsula de suelo que ustedes solicitan que se les sea abonado por unas, digamos, situaciones de indiferencia con el banco y con el suelo referente. ¿Esto qué es lo que quieren ustedes? Porque es que yo no entiendo nada. Pues vamos a ver, que nosotros tenemos una clápsula de suelo bastante elevada y queremos reclamar todo lo que hemos pagado de más. Y hay un abogado que me ha mandado una carta diciendo, bueno, una cantidad de cosas aquí, que yo no sé si será abogado el abogado que tienen ustedes. Sí, sí. Y me hace muchísima gracia porque piden ustedes una cuantía de unos 7.000 y pico euros o 8.000 euros. Digo, pero bueno, pero esta gente... Y discúlpeme, es que yo no sé si ustedes os informan bien o ustedes se piensan que el Estado está a por uvas. Es que no lo entiendo. Me parece a mí usted que se está un poco elevando el tono. Me parece a mí, no sé, me está hablando un poquillo como si fuéramos filipollas o tontos. No, no. ¿Sabe usted? A ver, yo no... Algo así, ¿no? Vamos a ver, me parece que me está usted, que a mí no me gusta como me está hablando. No, pero señora, le estoy diciendo, por favor, que me explique el motivo de por qué me ha mandado su abogado un escrito diciendo que le demos una indemnización del banco. Pero si no se le ha dado a nadie esta indemnización por el suelo. Vamos a ver, yo no sé lo que le ha mandado el abogado porque a nosotros nos han dicho que tenemos derecho de reclamar que teníamos un suelo súper alto y que se han pasado con nosotros cobrándonos dinero. Pero... Discúlpeme, me veo en mi despacho, que estoy aquí, con tacos y tacos de denuncias. Denuncias que no valen para nada. Yo eso lo digo como consejo de abogado que llevo muchísimos años. Ustedes están perdiendo el tiempo. Gástense ustedes el dinero que están pagándole ustedes a su abogado. Gástenselo ustedes en comer o en disfrutar porque no van a llegar a nada. Entonces yo veo aquí el informe este y dicen que quieren más de 8.000 euros que le demos ahora. Que le va a dar a usted ahora 8.000 euros el banco, estando el país como está. Pero señora, por favor, dejen ustedes de soñar. No hay nadie que pueda con los bancos. Nadie. Se lo dice un abogado. Gástense ustedes el dinero que se están gastando en el abogado suyo en comerse unas buenas raciones, en irse de vacaciones a la playa o a la montaña, donde quieran. Pero que no van a ustedes a conseguir nada. Vale, vale. De acuerdo. Yo no le puedo decir exactamente lo que el abogado ha puesto o lo que no ha puesto. Porque como yo estoy un poquito al maje porque ha sido mi marido y el abogado... No le puedo decir exactamente lo que el abogado... Que su marido otro igual, su marido otro igual, su marido otro igual, ignorancia pura de todo. Y va un abogado a ver... No, es que me he enterado que dan 8.000 o 7.000 o 9.000 euros por esto de la hipoteca. Su marido corriendo. Pues nada, no, no. Pues a denunciar al banco. O, dígale a su marido que se ponga a correr y hacer deporte, que para eso es campeón del mundo. ¿Se informa usted? Es que me ha informado. Es que su marido es campeón del mundo en maratón. Sí. Y es campeón del mundo. Y de España también. Y de España también, pero es que... Y de España y de Castilla Mancha y de todo. Correcto. Es que lo tengo aquí porque me ha dado el informe aquí en el banco. Y yo sé que su marido es campeón del mundo de maratón. Y ha estado en Toronto ahora. Sí. Pues más vale que hubiera cogido el préstamo en Toronto que aquí en España. ¿Le ha quedado claro? Sí, sí, sí. Me ha quedado claro. Doña Antonia, pues le paso con mi secretaria. Todo un placer haberle conocido. Y le mando a usted a su marido un abrazo muy grande de uno que corría hace muchísimos años. Pero ahora mi mito me ha dado por las grasas, por la panceta, la oreja, la plancha y todo esto. Y ya lo he dejado todo. Le paso un momentito. Muy bien. Doña. ¿Qué? Que soy yo. Eres un... Pero ¿para qué más desisto? Gracias Isidro. Por favor. Por favor, José. Por favor, si tienes... Pero bueno, José. Pues no le he mandado... Vamos, me ha faltado por mandarle de José. No, casi le han mandado. Ha faltado poquito, sí. Lo que pasa que has dicho, a ver si le mando y luego me van a dar los 8.000 euros. Bueno, parejita, un abrazo muy grande. Venga, adiós. Gracias. José, un abrazo, José. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, apriete. ¿Diga? Muy buenos días. Soy Don Lorenzo. ¿Qué tal estás, querida hermana? Te has confundido, ¿eh? Soy Don Lorenzo de la Basílica. Es usted Teresa, ¿verdad? No, 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 no. Ah, pues disculpe. Se has confundido el número, ¿eh? Bueno, soy el párroco de aquí del pueblo. Y es que estaba llamando a Doña Angelita, porque tenemos pendiente que venga también. Ah, ¿Angelines? Sí, Angelines. ¿Angelines? ¿Qué tal estás? Es mi vecina. Ah, es su vecina. Bueno, en primer lugar... ¿A dónde digo el número? No, no se preocupe. Digo que en primer lugar, Ave María Purísima, ¿eh? Sí, pecado con Celisa. Bueno, ¿qué tal estás, hermana? Bien. Estás bien. Es importante, que estaba hablando el otro día con Angelines. Sí. Y es importante, digamos, acercarnos a Dios. Es importante pensar que no estamos solos. Y que tenemos esos pecados muchas veces que no nos dejan continuar con nuestro camino hacia la felicidad. Y debemos de reflexionar si tenemos que ser mejores. ¿Sí o no? ¿Me escuchas? Dígame, es que estoy saliendo con el coche. Es que vivimos afuera. Ah, que salís con el coche ahora. Sí, sí. Bueno, pues tener cuidado, ponernos el cinturón. Y nada, no te preocupes porque yo luego llamo a Angelita. Yo pensaba que es que resulta que era ella. No, no. Estás viniendo... El teléfono de Angelina es 0706. Sí, correcto. Digo que sí estás viniendo a misa últimamente. Sí, pero yo vivo en Cáceres, ¿eh? Sí, sí, en Cáceres. En Cáceres estoy yo, sí. Sí, ya, ya. Que no te he visto mucho por allí. No te he visto mucho. Vale. De acuerdo. Vamos a limpiarnos, si no te importa, ya que te tengo al teléfono. Vamos a limpiar, si no te importa. Está mi marido conduciendo y ya no puedo esperar, ¿eh? No, pero que no te... Dile a tu marido que se espere un momentito porque Dios nos está esperando para hacer una oración. Venga. ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Venga, si yo ya lo rezo todos los días, es que ahora no me puedo entretener, lo siento. No, pero de todas maneras, a Dios no le podemos hacer este feo. A Dios no le podemos hacer este feo. Si estamos rezando un Padre Nuestro, lo rezamos rápido y ya está. Venga, vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Me encanta, hermana, me encanta, me encanta esa conexión que tienes con Dios y con la Virgen María. Y sobre todo como un sacerdote como yo que me siento orgulloso de haberte escuchado de ese Padre Nuestro. Aunque está tu marido que está metiéndote prisas porque os vais a hacer las compras y tal. Vamos a terminar cantando Alabaré, Alabaré, porque creo que es una de las canciones más bonitas que hay en este país, ¿verdad? Mira, vamos a cantarla, venga, juntos los dos. Venga, querida hermana. Sí, que claro, más querida. Venga, juntos los dos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Lo estás escuchando? Sí, pero yo vivo en cárcel y él no vuelve a... Hermana. Hermana. Vale. Hermana. Me ha colgado. Comanel Fuentes, atrévete. ¿Diga? Control del teléfono fijo, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿cómo va el teléfono? Que parece ser que dice que... ¿Dónde has llamado? Vamos a ver, es que hemos estado mirando, digamos, lo que es el trifásico. Ya pasa un momentito con técnica, a ver. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Servicio de técnica, buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo qué sé, vosotros me habéis llamado, a mí no me pasa nada. No, que ha dicho usted que se le corta el teléfono, ¿no? No. Vamos a ver, pasa un momentito con técnica, entonces. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Servicio de técnica, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, dímelo tú. Es que me ha dicho mi compañero que teníamos un problema de... No he llamado a nada y me había llamado vosotros. Vamos a ver, pero ¿no tenía usted un problema de cobertura? Que había dicho que tenía un problema de que se le cortaba, por el wifi. No. Le paso con wifi. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Wifi, buenos días. Buenos días. Pues dígame. Pues eso te digo yo, dime tú a mí. Pues nada, como sigamos así, podemos estar toda la mañana. Pues eso te digo yo. ¿Qué le pasa al wifi, qué le pasa? Pues que no le pasa nada. ¿De acuerdo? Porque ha llamado a alguien a decir algo hoy, porque yo no he llamado y estáis llamándome vosotros. Vamos a ver, estamos revisando líneas porque parece ser que tenía usted un problema con coberturas. No, yo no tengo ningún problema con coberturas. Yo lo único que tengo es el teléfono fijo, el internet, y una línea de móvil, que cuando le da la línea de móvil me cobráis un montonazo. Si ese es el problema que veis. Pues le paso un momentito con facturas, porque eso es un departamento diferente. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Facturas. Hola. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la factura? Pues no lo sé, dímelo tú, a ver. No es que ha dicho usted a mi compañero que tiene un problema con la factura, ¿no? No es factura ni nada. No, no, la estamos atendiendo con la mayor amabilidad, ¿eh? No, sí, ya me lo imagino, pero es que habéis llamado vosotros y me estáis diciendo... El primero que me ha contestado yo y me ha dicho, a ver, ¿qué problema tienes con el teléfono? Ese es Gonzalo, ese es mi compañero Gonzalo. Si luego se la ha cogido Antonio. Pues vale. Y dígame, porque yo estoy en factura, ¿qué es lo que ocurre? Espera que le miro en el ordenador un momentito, a ver. Un momentito, a ver. Un segundito, para comprobar lo que es el teléfono y tal, ¿bien, no? Sí, y en que te también. Vamos a ver, estamos consultando. Lo tiene usted en el salón, ¿no? Sí. Bueno, le paso un momentito de todas maneras con factura técnica, ¿de acuerdo? Vale, lo primero. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Factura técnica, buenos días. Buenos días. ¿Qué hay, qué tal, cómo está? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no lo sé, dímelo tú. Me ha dicho que tenéis un problema de factura. Yo no tengo ningún problema de factura. Yo te he dicho que tengo la línea, el internet, y una línea de otro móvil que cuando la gana cobráis un montón, pero por lo demás, yo no llamo a ningún sitio y vosotros lo que me estáis diciendo hoy, estáis pasando de un lado a otro, de un lado a otro, pues vale. No, se preocupa, le paso con el departamento, me cobran un montón. Pues vale. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Departamento de cobro un montón, dígame, buenos días. Hola, a ver, ¿qué te pasa? A ver, cuéntame tú. No, pero es que, mira usted, me acaba de pasar de la línea mi compañero, que puede ser que la cobran un montón. No. Yo, me hace usted reír, pero a ver si me entiende que estamos intentando ayudarla. Pero si es que no tengo ningún problema. Pero no ha dicho usted que le cobran un montón. Cuando le da la gana, un mesillo o no. Pues le paso con el departamento y le da la gana. Es que es un departamento de atención. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Departamento de lo que me da la gana, dígame, buenos días. Pues nada, sí, adiós, que tenga un buen día, ¿vale? ¿Qué tiene de comida? No he hecho nada, si quieres un huevito, luego se le hago. Vale, perfecto, pues maravilloso. Adiós. Está controlada la línea, está todo perfecto, ¿eh? Vale, adiós, adiós. Que tenga buen día, adiós, simpática, adiós, adiós. 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 Adiós.